¿Quién es quién en la boleta electoral de noviembre 2021 en Nicaragua? Varios de los partidos en contienda han hecho maniobras acrobáticas para sobrevivir a la pista de obstáculos colocada por el Consejo Supremo Electoral Orteguista. Estos son los siete partidos que podrían competir el 7 de noviembre próximo y los datos más relevantes desde su origen. Alianza Seporele. Esta alianza opositora iba a elecciones con seis de sus precandidatos a presidente presos y la detención e inhibición de su candidata vicepresidencial, Berenice Quezada. Lo último fue la denuncia interpuesta por el PLC con la que pierden la personería jurídica y quedan inhibidos totalmente de participar en las elecciones de noviembre. Dicha alianza la conformaban Ciudadanos por la Libertad, Seporele, el Pamuk y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. De este modo, culmina la lista de arbitrariedades cometidas por el Consejo Supremo Electoral Orteguista contra ese partido. 1. APRE. Alianza por la República. Partido político de tendencia liberal conservadora. Fue fundado en 2004 por algunos disidentes del PLC y el PC. La alianza incluía entre sus filas al entonces presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer. Este partido nació en oposición al PLC y mediante alianzas, logró 11 municipalidades en 2004. En las siguientes campañas electorales obtuvo pobrísimos resultados y en el 2016 consiguió colocar un diputado, Bayron Jerez, a pesar de que su candidato a presidente obtuvo solo 1.4% de los votos. 2. F-S-L-N. Frente Sandinista de Liberación Nacional, nace en 1961 como un movimiento guerrillero contra la dictadura de Somoza. En estas elecciones nuevamente se presenta como Alianza Unida Nicaragua Triunfa, integrada además por ocho pequeños partidos políticos entre los que destacan el PLN, el PUC y el PRN. El F-S-L-N llegó al poder por las armas en 1979, se institucionalizó mediante elecciones en 1984 y perdió la presidencia en 1990. Asciende nuevamente al poder en 2006 con Daniel Ortega, quien va por un cuarto periodo consecutivo. Desde 1984 Ortega ha sido el candidato del F-S-L-N en ocho ocasiones. 3. ALN. Es la Alianza Liberal Nicaragüense. Partido cuya raíz está muy vinculada al PLC. Después del F-S-L-N fue el partido que obtuvo más votos en las elecciones de 2006. Fue fundado ese mismo año por Eduardo Montealegre y otros disidentes del PLC opositores al control que ejercía Arnoldo Alemán sobre ese partido y al pacto con Daniel Ortega. En 2008 Montealegre pierde el control de ALN y vuelve a aliarse con el PLC para participar como candidato a la alcaldía de Managua. 4. PLI. El Partido Liberal Independiente, fundado en 1944, es el partido político más antiguo de esta lista. Varios disidentes del oficialista Partido Liberal Nacionalista, PLN. El PLI que logró aglutinar a la mayoría de sectores sociales. En 1947 este partido pierde la elección por un fraude cometido por Somoza García. Para 1956 era la tercera fuerza política del país. Apoyó al F-S-L-N en la lucha para derrocar a Somoza y también fue parte de la Unión Nacional Opositora, 1, que se unió para derrotar a los sandinistas en 1989. 5. CCN. El Partido Camino Cristiano Nicaragüense, de inspiración cristiana protestante, fue fundado en 1995 por el pastor Guillermo Osorno, candidato presidencial por segunda ocasión este año. Este partido llegó a ser la tercera fuerza política del país en las elecciones de 1996. En los comicios municipales del 2000 llevó como candidato de Managua a Carlos Guadamuz Portillo disidente del F-S-L-N, asesinado en 2004. 6. PLC. El Partido Liberal Constitucionalista, señalado por contribuir a que Daniel Ortega se perpetuara en el poder, podría quedar sin su candidato a la presidencia Milton Arcia quien anunció su intención de renunciar debido a la implicación de ese partido en la inhibición a Seporele. Fundado en 1968 por Ramiro Sacasa Guerrero con el nombre Movimiento Liberal Constitucionalista, MLC. En 1980 cambió a Partido Liberal Constitucionalista y en 1989 fue una de las 14 organizaciones políticas que integraron la 1. En 1996 el PLC gana las elecciones con Arnoldo Alemán como candidato y en el 2001 con Enrique Bolaños. 7. Yatama. En Miskito Yatama son las siglas de Yaptitas Bamashenraka, Organización de los Pueblos de la Madre Tierra. Este partido político regional representa a los indígenas de la costa caribe de Nicaragua en la Asamblea Nacional. Nació durante la Guerra de los 80, a partir de dos organizaciones guerrilleras, Misurasata y Misura Kisan, que luchaban contra el FSLN. Ambas organizaciones se unieron para formar Yatama en 1986 y finalmente se alía con los A.